Ben Franklin Transit ha estado ampliando los servicios para ayudarle a hacer conexiones importantes. No importa su edad o sus limitaciones, nuestros servicios lo llevan a destinos a lo largo de los Tri-Cities. Y ahora que estaremos corriendo hasta las 10 p.m., podemos llevarle lugares incluso a más tarde. Con más de mil paradas en el área de Tri-Cities, le llevaremos a donde le quiera ir. Visite bft.org-newplaces para obtener más información. Gracias por ver el video.